Ahora, un poquito, ahora... a ver... al paseo de la Abujeta clásico de ganas sin rumbo el Talgo el ORIEN EXPRESS para ver que a los me la vamos y ORIEN MARQUITOS A ORIEN MARQUITOS POR LA QUE TIENES TÚ ESA TAMBIÉN LA LUGRA LA QUE TIENES EN TU CASA LA QUE TIENES EN TU CASA SÍ BUA, YA TE SIGO NO, NO EN LA QUE TIENES EN TU CASA murió ahora se está durmiendo está que puede, a ver, es que de cáncer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!